Gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diezmas que usted da para la hora de Dios, amén. Ahora se manda a pasar con los votos de agradecimiento. ¿Quiere hacer un voto? Hagan un voto, amén. Pásenlo, hermanos, pues. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más y más de Él. Gloria al Señor. Ahora no se manda a pasar por ahí con los votos. ¿Quiere hacer un voto? Hagan voto. Gloria al Señor. Hágase su voto. Los votos son muy agradables a Dios, amén. Por los votos muchas veces alcanzamos algo. No lo alcanzamos porque no tenemos fe. El voto nos ayuda a tener fe, amén. Gloria al Señor como un peldaño para alcanzar la bendición de Dios. Ese es el voto. Hay el Chota, bastantes votos llevan. Hay un lugar que se llama Tugusa. Este lugar, antes que llegue la iglesia a la cosecha, por ese lugar, dice que era un lugar bien pobre. Pobre. Sus casitas de adobe, chichitas, otros de paja. Y solamente habían piedras por ahí, dice. Así para sembrar, no había árboles, no había. Hasta aquí alguien llegó de ahí a la iglesia, aprendió a botar la cosecha. Se bautizó, llegaron otros, llegaron otros. Y pidieron una iglesia para ese lugar. Y cuando llegó, le dice, ese lugar, las cosas cambiaron. Ya la tierra ya comenzó a brotar árboles. Y ellos también sembraron y comenzaron pues a traer frutos. Ahora son bien bendecidos. Bien bendecidos. Ya no tienen la casa que tenían, tienen ya casa. Mejor casa. O sea, es un pueblo bien bendecido. Bueno, entonces, como eso de pensión en 65, ¿se acuerdan? Que Dios dijo que los miembros de la iglesia de la iglesia de la cosecha no deben recibir eso porque si no, no va a pasar cena. Y ya, entonces los miembros se querían pasar, seguir pasando cena. Y por ese lugar había bastantes miembros. Viendo la bendición, pues, que menos se convirtió al Evangelio. Y habían bastantes miembros. Y había un alcalde. El alcalde en esos tiempos apoyaba a la obra de Dios. No sé por qué interés lo apoyaría, pues lo apoyaba. Ya. Y después, cuando yo hablé de la pensión 65, entonces, allí tenían que inscribirse para recibir. Y los hermanos no se inscribían, pues. Porque ellos obedecían lo que el pastor habló. Que Dios ha dicho que no reciban pensión 65 los hermanos miembros que pasan cena. Y el que recibe pensión 65 no lleva a pasar cena. Dije así o no. Y hasta cuándo. Hasta que venga Cristo. Ya. Entonces, el alcalde ya se rebeló contra los hermanos. Y los hermanos no firmaban el padrón para que le lleven la partida. Porque tenían que tener un número. De firmantes para que le dé el gobierno para el pensión 75, que reparte el alcalde. Ya. Ahora, Señor. Aleluya. Entonces, como no había el número. Pero sí había gente. Entonces, se investigaron por qué no quieren firmar los hermanos. Algunos dicen, porque el pastor les ha prohibido. Yo no lo prohíbo a nadie. Dios dijo que no toquen las cosas del anticristo. Así de sencillo. ¿Quién vive? Ya. Entonces, el alcalde se enteró. Y el alcalde dijo, bueno, voy a denunciarlo a este pastor Córdoba. Porque no permite que sus miembros se inscriban para que reciban pensión 65. ¿Quién vive? Hasta ahora ya estoy esperando lo que me denuncian. Pero ya no lo voy a poder hacer. Porque al mes que habló así, se fue a una cantina tomándose con quién. Y salió borracho. Y al salir borracho, vomitó y se ahogó con el alcohol. Y murió allá. Ahí murió. Borracho. Alcalde borracho. ¿Y para qué quería que los amas vivan? Para tener partida. Porque usted sabe que en esa partida, aleluya. Pues no le voy a hablar más. Oye, ya eso es. Algunos no vienen a la iglesia. O sea, no apoyan a la iglesia porque verdaderamente amada a Dios. Sino porque está buscando algún interés de la iglesia. Usted no haga eso. Usted ame a Dios y búsquelo a Dios que Dios le va a dar lo que usted necesita. Busca primeramente al reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Ese alcalde primero apoyaba a la iglesia. Posiblemente para que cuando hayan elecciones, voten por él. Pero nosotros no participamos en política. Porque vivan. Y cuando ya no pudo, no habían firmas y por esa causa no le dieron la partida de dinero para que el alcalde reparte. Y sabiendo que eran los miembros de la iglesia apenas que estaban cosechas. Y viendo esa ciudad bendecida. Estaban bien bendecidos ahí. En ese lugar. ¿Ya? Pero al Señor. Y se le ocurre abrir la boca. Contra el pastor. Como si el pastor le hubiera dicho. No es el pastor. Es Dios el que ha hablado. Y Dios es el que hace vivir. Y el que hace morir. El pastor solamente habla la palabra. Que la recibe bien. El que no la recibe es cosa de él. ¿Quién vive? Se murió el alcalde. Y aquí dice. Verás la recompensa de los impíos. Ahí está la recompensa. Los hermanos. Hay cantidad de hermanos. Esa no sé cómo se llama. Algo así de tubosa. Y es un lugar pues que ahora hay de todo. Antes no había nada más que piedra. Y ahora dice que siembran, siembran árboles, siembran paltas, no sé qué más siembran. Y cosecha bien. Ya su nombre. Pueblo bendecido. Ya. Ya pasaron. Vamos a orar por los votos. Vamos a orar. Y aquí se va alistando el pastor Gómez para que se quede acá. Y ya me voy porque estoy cansado. Aleluya. Pero voy a estar en Juanfania. Bueno, ya no voy a estar predicando. Estoy haciendo algunas cosas de la hora de Dios. Amén. La van a sumar el pariós.